El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como AIS, advirtió que hará inspecciones en sitios de trabajo para asegurarse que las empresas no estén contratando inmigrantes indocumentados. Este martes un vocero de la agencia aseguró que planean visitar 3.282 empresas en los 50 estados del país, incluyendo Puerto Rico, mientras toman las medidas para castigar a aquellas que violen las leyes. Cuando realizamos estas inspecciones en los centros de trabajo, nuestra meta es encauzar penalmente a los negocios que usan empleados indocumentados, dijo Matthew Alvins, director en funciones de AIS, en una conferencia de prensa. Vamos a ir contra los individuos que están ilegalmente en el país y también trabajan ilegalmente. Alvins también añadió que la agencia tratará de implementar varios cambios en lo relacionado con el empleo de indocumentados, como acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y evasión fiscal. A través de su cuenta en Twitter, AIS también informó que tenía como objetivo inspeccionar a miles de empleadores por violaciones a las leyes migratorias en todo el país. Alvins dijo textualmente, cuando las empresas usan mano de obra ilegal, vamos a perseguirlas agresivamente y tratar de crear una cultura de cumplimiento en las prácticas laborales y de documentación. Agregó el funcionario, según reseñan varios medios de comunicación. AIS informó que en las últimas semanas arrestó a 934 inmigrantes indocumentados en todo el país luego de las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump. Aunque en su momento el presidente loqueó el operativo como una importante medida de fuerza que deportaría a millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Las redadas que iniciaron oficialmente el domingo 14 de julio, que buscaban a 2.000 personas, arrocaron solo 35 detenidos, según informaron voceros de AIS. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.